...la incertidumbre de todos los socios de Aptra, o por lo menos del 90% del padrón de los socios de Aptra, que están hartos de escucharte decir y amenazar, y amenazar con... ¿Hartos? Hartos, sí, hartos. ¿Pero vos estás escuchando lo que dice este perpetuoso? Perdón, te voy a hacer una pregunta. A escucharte amenazar que vas a renunciar. ¿Cuánto hace que no vas a Aptra? ¡Ah, muy bien! Sacamos los trapitos al sol. ¿La última vez que voté? ¿Cuándo? Cuando te hiciste socio, cuando te hiciste socio, votaste. No, mentira, mentira. Bueno, te tomo la palabra, vas a venir conmigo a la casa del teatro para hacer la reparación del gas. Muy bien, muy bien. Mañana. ¿Algá a laburar? Mañana, mañana. Mañana. Ya hablé con Lina Pérez. ¡Saltarlo! ¡Mándame cámara a ver si viene! ¡Para que todos pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! ¡Socio de Aptra, chicos! ¡Socio de Aptra me dice! Ventura se quiere ir al círculo de periodistas deportivos porque la va a tener más fácil allá que acá. Voy a decir una cosa. Yo no tengo que ir al círculo porque yo soy socio vitalicio del círculo de periodistas. Ah, ok. Pero como presidente no. Soy vitalicio, soy vitalicio. Y es más, me pusieron como vocal en la última comisión. Estoy de vocal si no me corrieron. Aparte, ¿por qué Ventura tiene que dar explicaciones si se va o no se va? Tiene que dar, es el presidente de Aptra. ¿Por qué no lo van a querer provocar? ¿Habló Lusich? Ah, sí. Otra vez Lusich. ¿Pero qué tiene Lusich conmigo? La trayectoria periodística dice que no... ¿Eh? Dice que no entierne la terna de trayectoria periodística. Vos fijate, Debrito me mandó consejos. Ajá. Pero dice que te quiere. Lusich dice que soy aberrante. No, ¿cómo te va a decir? La terna, la pregunta. La terna, vos no. ¿Cómo te va a decir eso? La terna. Y a la mañana me llama el expresidente La Fauci. Ah, sí, Jorge. Jorjito. Un beso. Todos los días. ¿Y? Nos ve siempre. ¿Eh? Nos ve siempre. Sí, le mando un beso. Quiero escuchar lo que dijo Lusich. Ah, bueno. A ver. Para mí es aberrante. ¡Oh! Es aberrante. A ver. La terna trayectoria periodística. Poner a competir gente. Va a ver quién tiene mejor... El marketing de la trayectoria se otorga a una zona. Independiente, independiente, claro. Independientemente a una gestión. Interno. Poner a cuatro profesionales del calibre de Eduardo Aliberti, Chiche Gerlund, Tete Custarot y Juan Carlos del Missier. A ver cuál de los cuatro tiene mejor trayectoria periodística. Me parece una aberración impresionante. Sí. Porque no podés poner a cuatro personas a competir a ver quién tiene más trayectoria. Porque no es que estás dotando, en todo caso, quién tuvo mejor desempeño en un año específico. Vos tenés que ponerte a comparar toda la carrera de esa gente. Estás posicionando toda la carrera. Vos tenés que agarrar el currículo y ver cuántos programas hizo, cuántos éxitos hizo, cómo le fue, qué premios ganó. Esa terna es nueva, ¿no? Además, no estaba. No existía. Es mi vida ni que se ponga a competir a la gente por trayectoria periodística. Tienen que ganar los cuatro. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Sí, no sé si es aberrante la palabra. Sí, no sé si es aberrante. Pero está bien. Pará. Aberrante. Coincido con vos, tal vez. A ver, porque uno dice que es Fernando Bravo, que no entró ahí, no tiene trayectoria. Y él nunca se había hecho. Y que no puedo creer. Perdón. Perdón. ¿Qué pasó? Le pido, quiero ver la agilidad de la producción. Lucic no fue el que la mandó a la mierda a Chiche Helbrug en polémica en el bar. Se levantó y se fue del programa. ¿Es el mismo que está ponderando ahora? Sí. Bueno. ¿Me pueden buscar ese tape a ver qué decía Lucic, que ahora es aberrante? No. Pregunto. ¿Se puede buscar? No, no se puede buscar. ¡Para, Chiche! No, no te vengo con un gesto decisivo. Así, sí, lo buscamos. No buscan lo arriba. Ah, ¿sí? En la discoteca. ¿Y qué dice? ¿Que era aberrante? ¿Chiche? ¿Qué es lo que dice? No, yo no lo encontré. ¡Pertura! No encuentra. No saben dónde pegarme. ¡Pertura! Pero es la trayectoria, chicos. Y Rodrigo tienen algo en contra tuyo. ¿Está? Lo tenemos. A ver. Este periodista. Muy bien la producción. Que hoy me hizo pelota diciendo que era aberrante. A ver qué pasaba con Chiche a quien admira ahora. Pero en aquella época... Estiro. La terna, te dijo, Luis. Pero escuchame, Luis. ¿Cómo haces? Me parece diferente. ¿Cómo haces? ¿De qué otra manera puedes premiar a una persona por su trayectoria cuando hay muchas personas que premiar por su trayectoria? Claro, y son diferentes. Si no... Claro, entonces hago tres millones de premios. Por eso, entonces me parece muy razonable. Claro, porque no viene y pone para los premios lo que sale. Que te agarra ahí el orfebre y te dice, ¿cuánto es? Doscientos mil. ¡Epa! Venga y pónganla. Venga y pónganla. A ver, a ver, escuchemos lo aberrante de aquella noche en polémica en el bar. Dale. Una persona que... No, eso lo sabés. Que lo diga la justicia, no vos. O vos sabés de eso. O vos sabés de eso también. Yo lo único que digo es que hasta que la justicia no lo pruebe... No, no, bolo, ¿entendés? Acá para ir. De todos tienen aguja. Y hay aguja. A mí me aplicó aguja. Y yo no me morí. Él le dijiste que hay una verdad que saldrá a la justicia de lo temprano. La estrategia de ahora del abogado de él es cambiar la causa de fuero. Que pase a otro fuero. Que pase el fuero correccional y que salga de la fiscal que lo está... Que pase por estafa. No, no, no la caráctería. Ahora no sabía que era abogado también. Déjate hinchar la pelota. Pero acá había muchos famosos también en el medio. Por eso también se infló mucho. Obvio, porque Rodrigo Lucic no habló del tema. El tema de Pérez Volpi. Habló del tema de Mulder. Habló del tema de Mulder. Obvio. ¿De cuándo querés que hable de Pérez Volpi? Habló cuando estaba en un programa de televisión cuando hablaba de Pérez Volpi. ¿Qué me corres, chiche? No te corro con nada, bro. No te dije nada. Te dije que de Pérez Volpi no hablaste. De Pérez Volpi no te hablaste. Estás hablando de Mulder porque es más divertido hablar de Mulder. No, ¿por qué hoy te hablo de Mulder? Porque es más divertido. Porque es más divertido. Porque es más mediático. No pasa que me río o no me río. Yo me ocupo de otra cosa que tiene que ver con... No, no, no. ¿Sabés qué? No, no, no. No, no, no. ¿Sabés qué? No, no, no. No, no, no. ¡Pará, Rodri, para! ¡¿Rodrigo?! ¡Che, che! No, 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 no.